Gracias, señor presidente. Señora Mogherini, señorías. Empezaré por decir que no tengo dudas, y mi grupo tampoco, sobre la conveniencia y la oportunidad que representa que el Parlamento Europeo se pronuncie mañana en favor tanto del acuerdo como en la resolución que lo acompaña. Y no porque la Unión Europea se extralimitara en ningún momento con la posición común, sino para superar la parálisis de un régimen afortunadamente terminal. La Unión Europea hace una apuesta valiente, y Estados Unidos también, en la esperanza de que se inicie un tiempo nuevo para las nuevas generaciones cubanas. Y nosotros, señorías, debemos acompañar ese esfuerzo. Ha sido la resolución el sitio adecuado para que el Parlamento Europeo se expresara con mayor libertad. Y el momento de los batices y las fórmulas de encuentro. En la resolución hemos puesto de relieve los compromisos que la República de Cuba está asumiendo con la Unión Europea, y la responsabilidad y disposición de ambas partes a cumplir los términos del acuerdo. La Unión Europea insta al Gobierno cubano a alinear su política de derechos humanos con las normas internacionales definidas en las cartas, declaraciones e instrumentos internacionales de los que Cuba es signataria o debe serlo. El papel de la Unión Europea es ayudar a la transición económica y política en Cuba, fomentando la evolución hacia normas democráticas y electorales que respeten los derechos básicos de todos los ciudadanos y que impulse el comercio en la región, así como la cooperación económica. Nuestro grupo demanda a las autoridades cubanas que abran un proceso democrático que incluya el pleno respeto de los derechos humanos, la libertad de los medios de comunicación, el derecho libre a expresión, reunión y asociación, el acceso a la información en todas sus formas y que culmine con unas elecciones libres. Agradezco al oponente que en la medida de lo posible se abriera la opinión de los demás, mediante compromisos que unen a muchos. La anonimidad no es siempre posible, pero hay coincidencia en temas importantes, así hemos podido mejorar el informe inicial. Confío que este acuerdo sirva para una Cuba mejor y lo que es más importante para la vida de los cubanos. Es una oportunidad que no podemos perder. El tren de la esperanza, señorías, pasa para el pueblo cubano y debe tomarlo. Esperemos, deseamos que todo esto conduzca inequívocamente a una democracia sin apellidos, basada en la voluntad del pueblo cubano, expresada por todos, con los presos políticos en la calle para decidir sobre sus temas políticos, económicos, sociales y culturales y que triunfe la libertad. Muchas gracias. Gracias, señor diputado del Jlandés Pasquale. Next speaker on behalf of the S&D Group, the other one is Pier Antonio Panzeri.